Muy buenas a todos, aquí Maverick Valero y bienvenidos una vez más a 7 Days to Die Alpha 21 modo 28 días después. Hoy tenemos misión de nivel 6, tier 6. Nos vamos al desierto, la verdad es que está un poquito lejos, pero vamos a darles caña. Creo que es una especie de geriátrico o algo así, ¿vale? Algo referente a enfermería, pero no es un hospital. Vamos a darle bastante caña a esta gente y no os perdáis el final del vídeo porque guarda un detallito. Tenemos una sorpresilla que no deberíais perderos, ¿vale? Así que a ver si llegáis hasta el final y podéis verlo junto con nosotros. No lo veo claro, ¿eh? Yo creo que vale la pena romper una puerta, ¿no? Vale, vamos a recargar por aquí, ya hemos usado el arma un par de veces o tres. Ya sé que esto no es el hacha, pero si hace daño a mí me da igual. Vale, estamos en el mismo sitio que antes, ¿eh? O sea, todo esto ya lo hemos pasado. Todo esto ya lo hemos pasado. Entonces, nada, volvemos al mismo sitio. Perdón, por aquí no. Hostia, ¿por dónde ha sido? ¿Por dónde ha sido? Por aquí, por aquí, por aquí. Yo no sé. Yo no sé. Es que me parece muy bien, ¿vale? Me parece muy bien que nosotros seamos espabilados y digamos, vale, pues hay que ir para arriba. Pero esto no se ve claro que una misión tenga que ser así. No se ve claro. A mí que me perdonen. Bueno, vamos a ver si podemos liberar algún huequecito. Vamos a romper esto que es tela y ya nos interesa. Y así al mismo tiempo podemos poner los bloques bien tranquilos. Hostia, tú. Venga, yo creo que ya no hace falta gastar más balas, ¿no? ¿Qué os parece? ¡Tama! Esta me la mete. Y a esta se la meto yo. ¡Oh, nena! ¿Qué te ha pasado? Que nos estás dejando ver todo. Vale, ahí delante tenemos algún amigo. ¡Oh! ¡Oh! Este se levanta y le damos matar y le. Este se arrastra y también le damos matar y le. Me ha parecido que el perrete se mueve. Se me ha quedado como enganchado, ¿no? Venga, pelamos los perros. Tejado de madera, ¿eh? Ojo. Te vas para abajo pero rápido. Bueno, tenemos una revista de rifles de asalto, un botiquín, tal, tal, tal. Unas peritas. Vamos a tirar esto. Una patata, sí, ya lo sabía yo. Ya lo sabía yo que esa patata se iba a acabar yendo a la basura. Bueno, vamos a ver. Tres de pólvora también. El botiquín vale mucho más que todo eso. Vale. Si no me das nada, te desmonto. Eso no. Diez piedras. Dos huevos. Bueno, nos dan su parte pero es un poco triste, la verdad, ¿eh? Todo hay que decirlo, ¿eh? Y si os habéis quedado con que... ¿Pero de qué estás hablando, Maverick? Los... Working Steve. Los... Eh... Paneles solares, esos, amigos. Me ha parecido un poco tristón, la verdad. Bueno, pues una vez está todo esto desmontado. La neverita, a ver qué hay. La carne podría ir de más. Por aquí hemos subido, pero al mismo tiempo está la luz como para que sepamos que es por donde hay que bajar. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No sé si en algún momento nos habremos equivocado. La cuestión es que tiene sus letras HELP. O sea que aquí la gente en algún momento evidentemente han necesitado ayuda. Vale, ojo con esto, ¿eh? Tenemos hambre. Vamos a ver. La basurilla. Antes de tirarnos, las cosas tienen que estar muy bien pensadas siempre. Venga, comemos un par de bacons. También bebemos. De huevitos con bacon. No sé dónde ibas, pero igual que subes, bajas. Vale. Bueno, por aquí hay más cositas para desmontar. El problema es que yo ya estoy... Que no me cabe nada, tío. Estoy muy apretado, ¿eh? A ver, tío, tú te puedes llevar algo o no. Solamente una cosa tan triste. Y aquí arriba, ¿qué hay? Nada. Bajada para la escalera. Bueno, señores, un poquito de paciencia, ¿vale? Desmonto esto enseguida. Vale, tenemos ahí un radiador de latón que se nos cae al suelo ya. ¿Por qué? Pues no comernos una mierda de estas. Pues lo cogemos. Vale, pues venga. ¿En serio? Muy buena. Muy buena esa. Bueno, vamos a ver. La escalera. ¿Dónde nos lleva la escalera? Puerta bloqueada. Por aquí ya hemos pasado antes. Vale. Quizá debimos haber subido en su momento. Me estás diciendo. Ajá. Bueno. Es igual, sí, ¿eh? Vamos a ver, tío. ¿Cómo está la misión? Despeja las zonas. Pues estamos ya perdidos, ¿eh? Vamos a tener que empezar a romper puertas, ¿eh? Estamos ya perdidos, ¿eh? Hemos perdido un poco el ritmo. Me cachis. Querían que cayéramos aquí. Desde aquí. Por aquí subimos. Bueno, en esta parte de abajo tiene que haber algo. Vale, sí. Si os fijáis. Es abajo del todo de las escaleras. ¡Uh! Eso es muy duro, ¿eh? Bueno. Vamos a ver si conseguimos algo, tío. Porque yo soy el primero. Que no quiero... En verdad no me gusta saltarme nada, ¿sabéis? Pero es que... Está el tema ya complicado. No me gusta saltarme nada. Pero al mismo tiempo... Ya no sabemos para dónde hay que ir. Ya estamos en la entrada principal. Ahora mismo. Sí, tío. Estamos en la entrada principal. Oh my god. Todo limpito. Todo limpito. Y a ver si por aquí sí. A ver si por aquí sí. Yo ya estoy cansado de mirar los batteries, ¿eh? Pero bueno. Estamos tan petados. Vamos. Vamos. Bueno. Esto sí que puedo cogerlo. Vamos a ver. Me he cogido una arena, tío. ¿Qué he cogido? Me interesa esto... Pues yo qué sé, tío. Más que esto, por ejemplo. Vale. Venga. Pues por un lado caca de la vaca. Por aquí no se puede salir. Esto es una especie de despensa que no me interesa mucho. Una cocina. Supongo... Supongo que es evidente... Supongo que es evidente que hay que tirarse por ahí para abajo. Vamos a sacar provecho de las cosas que hay aquí también. Bueno, ya que estamos, tío. Vale. No podemos coger la olla. Vale. Pues venga. Amigo. Parece que hemos entrado ya desde el otro lado, ¿eh? Yo de todas maneras... No me puedo fiar de nada. Así que recarga. Vale. Todo bloqueado. Nada y nada. Yo no me fío aquí. Vale. Esta es la puerta que hemos intentado romper, ¿no? Un poquico de gasolina y ahí tenemos el loot final. Madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía todo lo que nos ha salido aquí, ¿eh? Pero bueno, ya está. Ya está. Ya no nos pongamos nerviosos que esto ya está solucionado. Pero bueno. No te metes tú. Venga. Vamos a recoger nuestra carne, podría. Que esto sabemos que lo queremos. Me gustaría encontrar el típico... La típica llave, ¿no? De salida rápida. ¿Dónde estará? No lo veo, ¿eh? Aquí debería, ¿no? Debería haber una... Una salidita rápida, ¿no? Es que no vamos a poder coger nada, tío. Vale. Me la como porque... Me la como porque... Porque sí. Venga. Tenemos que salir de aquí como sea... Para poder ir a la moto. Venga, vamos a marcar el airdrop. Vale. Es aquí, ¿no? Que están pegando, yo diría. Sí. Sí, sí, sí. Que he visto una mano. Venga, vamos. Que queda poco. Ahora sí, Maverick. Vete a buscar tu moto. Que ya no me acuerdo. Estaba aquí, ¿no? En la parte delantera. Vale. Venga, dime que podemos dejar cosas. Sí, señor. Y también podemos tirar cosas, evidentemente. Mira que nos hemos venido mal, ¿eh? Bueno. Algo es algo, ¿no? Dijo un calvo. Vamos a por nuestro loot. Que yo creo que más bien... Ya va muy bien. Bueno, el perrete no es del todo malo, ¿eh? Ya la veis. Que no... No nos ataca en exceso. Hostia, con toda la rabia del mundo, hombre. Joder, macho. Vaya ánimos. Que tiene aquí la peña. Bueno, pues... Mira. Mira la llave, tío. Y yo buscándola. Me cago en todo lo que se menea, niña. Me cago en todo lo que se menea. Bueno, pues analgésico, medicamentos y demás. Un montón de balas. Bolsa de armas. Con una revista de escopetas. Una lanza de nivel 1. Un pesado. Una pieza de metralleta. Pero vamos a ver, tío. Calma, en todo lo GT. Alguien más, tío. Sí, hay más. Indiscutiblemente. Hay algún que otro pesado más. Bueno. Vamos a ver. Lanza de nivel 2. Que esto no vale para nada. Por lo tanto... Scrapeamos directamente. Working Steve. Con una revista de reparación. No lleva cemento. Esto lo tiramos. A ver el Crackabook. Lo que nos da. Una revista de herramientas de reparación. Y esta... Pues sabiéndolo mal. Hombre, siempre me puedo comer. Siempre me puedo comer. Joder, macho. Ah, por Dios. Ah, por Dios. Pero bueno. ¿Qué coño hace todavía? Que no, tío. Que no, tío. Que la scrapees, colega. Desguazar. La S. Lata de salmón. Nos comemos el salmón. Venga, vamos a ver qué tenemos aquí. Hostia, qué puña de cosas. Herramientas de recolección. Vale. Esta ya la tenemos. Motosierra de nivel 6. Hmm. Vale, vamos a ver. Estoy infectado. Uno para adentro. Esto lo vamos a tirar. Esto no se puede stackear. Esto lo vamos a tirar. Seguro que no se puede nada más. Segurísimo. Bueno, es que aquí... Ojo, eh. Ojo que hay un montón de cosas valiosas, eh. Vale, la de comida nos ha dado tres recetas. Madre mía. Para ponernos al día ahora con todo esto, tío. Una semilla afuera. Complicadísimo. Complicadísimo. Un analgésico. Un analgésico. A ver, tío. Tú no tenías analgésicos. No. Bueno, pues nada. Pues estas cositas, tío. De 115 pavos, tío. Lamentándolo mucho, nen. Esto supongo que también... Se puede... Se puede... Tirar. Lamentándolo mucho, ¿no? Ha habéis vuelto a coger papel. Madre mía, qué maravillas, tío. ¿Qué hay que hacer aquí? Una parte de mitralleta. Venga, esto lo podemos coger. Y vamos a ver aquí ahora, eh. Aquí nos queda una de gas and pass. El esquisto se puede tirar. Esta rueda... Venga, puse el agua. Y ya está. Vamos a abrir esta cajita. Que sabemos que no teníamos ya... Ganzúas. Por lo tanto, no nos queda otra. Voy a abrir a hostias. Vale. Y mirad lo que tenemos. Venga, pues un radiador... Que se va a scrapear. Esto... Seguramente... Vale más que la que tenemos. Sí, señor. Bueno, vamos a ver, tío. Tiramos eso. Botiquines por aquí. Vale. Esto lo podemos leer. Esto me gustaría llevármelo y tal. Venga. El dinerico. Vamos a leer el mapa primero. Vamos a ver. ¿Dónde estás, droncito? Esto... Para acá. Vale. Aquí tenemos dinero. Esto lo scrapeamos también. Bueno, no. Vale. Pues venga. ¿Qué más nos ha quedado? Y la caja que va a ir por estas tres, ¿no? Bien. ¿Y esto vale la pena o no? Bueno. Me la voy a beber el agua. ¿Para qué quiero llevarme un agua mineral? Vale. Listo, señores. Nos vamos. Pero bueno. Qué ánimos, tío. Qué ánimos hay golpeando hasta el fin del mundo, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Estoy abriendo los coches. No me puedo llevar ni el hierro, tío. O sea, es que mejor ya no mirar nada. Mejor no mirar nada. Aquí nos hubiera ido bien sacar unos cuantos motores. Pero es que estamos hasta la boca. Estamos a reventar. Así que, señores. Nos vamos. Nos vamos para el Kelly. Porque ya no podemos con nada más. Bueno, pues ya estamos llegando a casa. Vamos a poner un poquito de orden en el inventario. Luego nos vamos a ver a Joel. Para que nos dé la recompensa de la misión. Y automáticamente nos vamos a poner. a hacer el giróscopo, señores. Cómo no. Giróscopo. Que se viene giróscopo. Bueno, vamos a ver cómo van nuestras fraguas. Parece que están en marcha. Oye. Bueno, espérate. Si no, dejamos cosas. Bueno. Ya hemos dejado unas cuantas cosillas. Y si no podemos dejar más. Siempre podemos dejar alguna más. Vale. Es que ya no caben, tío. O sea, estamos que no nos cabe la munición, señores. ¿Cómo se come eso? Vale. Venga, yo creo que ya... Tenemos suficiente. Suficiente espacio. Vamos a ver... Nuestra merecida recompensa. Echamos un ojito primero. Tienen seis del aprendizaje. Ojo, eh. Ojo, que aunque valga pasta... Vale la pena, eh. Olidio. Muy bien. Muy buenas, Joel. ¿Cómo estás? Elige dos. Madre mía, una M60 de nivel 6. Y una barrena de nivel 6 también, ¿no? Yo creo que sí, eh. Madre mía, Joel. ¿Qué premios nos das, tío? Qué bien te portas. A veces, eh. A veces. A veces sí. A ver, está tecnológico. No tienes ninguna revista que nos interese, tío. Déjame echar un vistacillo así rápido. A ver qué puedo desear. De cosicas que tengas. Motor no tendrán, ¿no? Ningún motor. No. Bueno, pues déjame... Déjame echar un ojo a ver qué trabajas. Tienes... Navigame Corrections. Vanity Tower. Red Mesa. Dishong Tower. Yo creo que vamos a empezar por el Vanity Tower, ¿no? Que que yo sepa no la hemos hecho nunca. Vale, tío. Bueno, pues muchas gracias, Joel. Madre mía, tío. O sea, sin mods ya hacen más daño que la que tenemos. Bueno, nos vamos a poner a cambiarle mods. Teníamos por ahí una armadura también que hemos pillado de nivel 6. Tenemos puntos para gastar dos puntitos. Si encima se los metemos a las metralletas, a metrallador. Vale, aquí que necesitemos nivel de fortaleza 7. Pues venga, le metemos fortaleza 7 y nos queda nada para subir de nivel. Así que el siguiente punto se va aquí al ametrallador. El 4 ya. Bueno, amigos. Tenemos una buena misión para la próxima. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo de tantas enfermeritas en ese centro... ¿Cómo llamarlo, no? Como un geriátrico o algo así. Yo me lo he pasado bien, la verdad. Estas misiones de nivel 6 nos están dando bastante caña. Y me estoy dejando evidentemente las más difíciles para el final. De hecho, acabáis de ver que nos han dado una M60 de nivel 6. Que con eso vamos a hacer bastante más daño y podremos ir un poco más tranquilos todavía. De todas maneras, la armadura de acero nos está protegiendo mucho. Porque si no hemos muerto ha sido porque Dios no ha querido y gracias a la armadura, evidentemente. ¿Qué más decir? Suscribiros, dejadnos un buen like. Que ya sabéis que todo eso ayuda muchísimo al canal, a los vídeos, a la serie. Compartid con vuestros amigos también si os está gustando esta nueva Alpha 21 de 7 Days to Die. Y como os digo siempre, mucha suerte y nos vemos en los próximos vídeos con muchas más aventuras.